Con el reciente pronunciamiento de los 316 cupos para prácticas en programas técnicos, tecnológicos y profesionales de Ecopetrol, se ha generado incertidumbre frente a un caso presentado en el municipio de Yondó, en donde presuntamente se estaría implementando la estafa por parte de falsos integrantes de la empresa a personas interesadas en el programa. A través de un falso correo electrónico realizan el primer acercamiento, mencionando que los afectados poseen el perfil idóneo para los cupos. Posteriormente, vía WhatsApp, se comunica Josué Javier Fuentes Contreras, quien se hace pasar por psicólogo del área de talento humano de la empresa. Esto lo realizan con el fin de estafar a la comunidad pidiendo el dinero del supuesto costo del cupo de la práctica, en donde especifican los valores e incluso descuentos para captar la atención de las víctimas. Debido a esta situación, se invita a la comunidad a estar alerta ante cualquier caso de estafa que se presente. La empresa de Ecopetrol ya conoce el caso presentado y frente a esto, se espera la respuesta por parte de la empresa en las próximas horas.